a tu Hijo Jesucristo. Amén, Amén, Amén. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¡Felicido! A las doce personas que me han saludado cariñosamente con la mano, muchas gracias. Muy agradecido. ¿Cómo están ustedes? ¡Felicido! Buenas tardes, señor. A las doce personas que me han saludado cariñosamente con la mano, muchas gracias. Hay un dibujito que yo he traído que me hizo mucho, mucho bien. Se llama El Poder de la Alabanza, que para mí ya en la primera página va contando como alabando a Dios, Dios actúa. Y la sanación cantidad de veces comienza con la alabanza, porque él dice, yo habito en medio de las alabanzas del pueblo. Comienza ese dibujito, es un resumen, diciendo como había un alcohólico, su esposa, su reza, o reza, o reza, o pedían, no conseguían nada. Hasta que alguien dice, claro, dejen de pedir ahora, comiencen a darle gracias a Dios. se llama Bechín, se llama y fundizan a dar desgracias y nos dicen, ¿cómo vamos a dar desgracias? por algo que es malo, que es lo que nos hace daño, que es una desgracias no nos podemos dar desgracias por la desgracias y dice, Dios tiene sus planes y también a través de los sufrimientos Él hace sus obras y cuando uno alaba a Dios o le bendice a Dios, recibe muchas bendiciones de la desgracias y cuando viene y la razón es la siguiente, es que cuando uno simplemente le pide a Dios corre un peligro es el de centrarse en lo que pide y no hay Dios, centrarse en los regalos de Dios y no en el Dios de los regalos, pero si tú le alabas y le bendices, le das gracias porque eres bueno te has centrado en esa voluntad y la voluntad viene a ti, cuando tú le das gracias porque eres misericordioso la misericordia viene sobre ti cuando tú le das gracias porque hay perdón el perdón viene sobre ti y esto lo dicen hasta los psicólogos hablando de lenguaje humano cuando tú te sentas en algo positivo te hace bien cuando te sentas en algo negativo te hace mal porque el pensamiento es el que acoge el mensaje, luego lo encarna aun si te damos cuenta se encarna en nosotros porque tú comienzas a las mentas que tienes, a la empresa que te hicieron pues todo eso te hace daño es mucho mejor alabar a Dios el poder que te irá alabar a mí me descubrió un gran mundo sobre todo después que yo acompañé en un momento un sacerdote norteamericano que se llama padre y aún más fiel para visitar enfermos o hablar por ellos y yo me daba cuenta que él me daba un poquito así pero en lenguas en silencio y luego comenzaba a decir gracias y no gracias porque yo lo sanaba yo veía que no se sanaba pero no es posible como dice gracias y alguien le preguntó y dice la fe si lo que vamos a confesar es que Dios va a actuar le damos gracias ya de antemano eso es la fe auténtica cuando uno le da gracias aun sin haber visto ningún resultado caminamos en pura fe y la alabanza a Dios nos sabe a las grandes bendiciones sanaciones liberaciones hagan esta experiencia dediquen tiempo a alabar a Dios a bendecir a Dios van a ver como Dios va a sanar su espíritu también denle gracias por lo que parece un sufrimiento una enfermedad gracias él es el que camina con nosotros el buen pastor y aunque estemos caminando por valles de tieblas y sobras de muerte él va con nosotros ¿qué salvo es ese? ¿qué salvo es? 23, 22 salvo del buen pastor el señor del buen pastor nada me falta si tienes al pastor a Jesucristo nada te va a faltar aunque camines por valles de tieblas y sobras de muerte él está con nosotros esta es la gran verdad si no partimos de ahí de que él está aquí de que está vivo de que él actúa estamos perdidos y cuando una persona se dirige a Dios solamente dando de gracias por cosas buenas o agradables que ha referido y no cuando llega la tribulación el dolor y el sufrimiento la fe es infantil todavía porque Dios no cambia es siempre bueno aunque a ti le pasen cosas más que no vienen de Dios debes agradecer porque es el único que le puede acompañar siempre y te puede ayudar si tú le alabas le dices solo solo por cosas buenas que tú suceden perdona pero tu fe es muy infantil todavía la fe madura se demuestra cuando uno le alaba a Dios en medio de la tribulación en medio del dolor en medio del sufrimiento ahí ahí sí cuando digas como Job el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor si alabamos a Dios por las cosas buenas ¿por qué no? también por las cosas malas que nos suceden Dios siempre es bueno y Dios es el único que puede remerir tus manos aprovechen esta enseñanza para poner en práctica la alabanza cuanto más agradezco a Dios mejor yo he visto en escorrerías por el mundo que donde más actúa Dios cuando todo un pueblo se pone alabante a bendecir y a clamarle como que encaen las bendiciones las sanaciones las liberaciones o sea Dios actúa en medio de la salabanza de su pueblo es una de las tres mil quinientas setenta y tres promesas que tenemos en la vida y las tres mil quinientas setenta y tres promesas todas se cumplen todas se cumplen si nosotros cumplimos la condición generalmente toda promesa tiene una condición él dice si tiene fe como un granito demostrado pues dirán a este monte llaman a un cerro y dirán que hay que tener fe la fe si uno deja ustedes dejan el casa el padre el madre el tierra por mi por el reino aquí van a tener el cierto por uno y la vida eterna y aquí esto ya lo he experimentado según que mucha gente también porque es verdad no solamente da cien veces más da muchas más aquí yo se ha equivocado porque yo puedo decir que recorro muchos lugares y nunca me falta casa ni hermano ni hermano ni padres tengo de todo en todas partes que maravilla la promesa se cumple pero hay que cumplir la condición lo que diga eso es el camino para luego recibir la promesa o la bendición que él tiene para todos nosotros este encuentro con Jesús sanador sobre todo que sana el espíritu con el perdón de los pecados no es simplemente decir una palabra y estar muy arrepentido es un cambio de vida es una vida testimoniante tenemos que pasar de ser espectadores o de ser simplemente orantes a ser testigos de Dios vivo testigos de Jesús que sigue viviendo no lo van a ver muchísima gente pero nosotros pueden ver un buen cambio que seamos testigos el testimonio y esto se ve también en evitar los antitestimonios los malos afectos cuantos pecados hay los malos afectos cuantos niños no van a misa porque sus padres no van a misa hay todo el pecado el pecado de escándalo y Jesús dice que escandalice a uno de estos hijos estos niños más le va a dar en atarse la piedra de molino y arrojarse al mar así considera Jesús no solamente porque uno va en contra de Dios sino que ayuda a otros también a ir por el mal camino por ejemplo de trastinero del pecado de la perdición entonces evitar el número a tomar los ejemplos que nosotros que nos llamamos cristianos calcóricos carismáticos no leemos en los ejemplos que no no temen nosotros nada que sea el contrario del evangelio porque si una familia y reza y revisa domingo miente peca como los demás entonces ¿qué es la diferencia de ser cristiano y no ser cristiano? en nada nada están pecadores como los demás siguiendo las modas del mundo de temor y de la carne con eso no vamos a a demostrar que estamos unidos a Jesús que hemos recibido el don el pentadón y la misericordia que siempre trae consigo un cambio en toda nuestra vida y cuando han caminado la pared de esa capital se han publicado muchas acreditas muy bonitas y una que a mí me ha llamado mucho la atención me conmovió fue cuando dice que en muchas ocasiones se iban cogiendo ancianitos enfermos por las calles de Caputa y dice que en una ocasión ella encontró un ancianito allá en un basural y con la ayuda de otros logró llevarlo a su centro donde atendían a los enfermos a los ancianos a los pobres y una vez que llegó allí lo que hizo fue aseado la pobre y luego dice que le dio de comer le puso la cabezita sobre un brazo y con la otra con la otra mano iba dando de comer mientras le daba de comer dice que ahí iba hablando de Dios y aquí el ancianito dice que le levantó los ojos le dice madre yo no sé de que Dios me estás hablando pero tienes que ser muy bueno porque tú eres muy bueno es el testimonio es decir que a través de nuestras acciones descubrí que Dios es bueno es misericordioso el Papa en el año jubilado insistía muchísimo ser misericordiosos todos como el Padre porque somos hijos de Dios hemos sido creados a ser en imagen de Dios hijos de Dios el Padre misericordioso quiere hijos misericordiosos y aquí nunca terminaremos pero la misericordia es necesaria siempre y para todos y sobre todo con los que conviven con nosotros ser siempre misericordiosos pacientes amorosos la misericordia es el nombre de Dios decía el Papa Francisco la misericordia es el nombre de Dios la misericordia es el nombre de los hijos de Dios y esto quiero mostrarlo con la vida una vida muy semejante al Cristo fiel siempre a Jesucristo con estos hombres en la vida de un gran pintor francés se llamaba Gustavo Viver escribió pintó muchas cosas incluso viñetas en las viñas en las biblias allá en el siglo XIX y de que una vez salió de Francia y pues escribió un documento de Tire para volver llevó a la frontera entonces le dijeron a ver su documento no no tengo pues usted no puede pasar tiene que mostrar que usted es entonces y bueno estaba allí mantenido y al fin le dijo déjame un papel le leí un papel y miró por la ventana y todo rápidamente se veía por la ventana y dice yo soy Gustavo leí un papel ¿no? ¿estos saben lo que puede hacer usted? es decir por sus obras le reconocían como el auténtico Gustavo por las obras esto es una enseñanza para nosotros que lo reconozcan por las obras que hacemos decimos en castellano un adagio muy veraz pobres son amores y no buenas razones pobres son amores y no buenas razones en Santiago dirá una fe sin obras es una fe muerta una fe sin obras es una fe muerta o sea la fe del mensaje de Jesús tiene que encarnarse así como se encarnó con el ser de María cada uno debe tratar de encarnarlo abierto siempre al Espíritu Santo es el que encarnó dio carne al Hijo de Dios y es el que también que nosotros pueden darnos la carne que necesitamos es encarnar la palabra esa palabra que es poderosa por una manera de sanar siempre la palabra de Dios por la palabra que damos sanos una palabra tuya basta para sanar esto lo dijo el centurión a Jesús pero es la verdad y lo repetimos antes de la reunión una palabra tuya basta para sanar creamos cuando en Rusia perseguían el cristianismo no solo lo perseguían sino que fomentaban la increencia la falta de fe se burlaban del evangelio sobre todo las autoridades organizaron una una de teatro una compañía de teatro la finalidad que tenía era siempre estetizar el evangelio pero siempre burlarse lo que querían era que la gente cada vez rechazase más el evangelio por las mochas que ellos hacían por los gestos por las exageraciones por sus actuaciones y dicen que estando en el mejor teatro de Moscú esa compañía estaba significando las bienaventuranzas el sermón de la montaña y el protagonista iba diciendo la bienaventuranza y hacía unas piruetas unas cosas raras para que la gente se riese se burlase contaba y después de un ratito sin terminar todavía la bienaventuranzas desde que se cayó y hubo un silencio se preguntaron todo mirado que ha pasado que ha pasado y después de un ratito él dice desde hoy me hago cristiano a mí esa palabra me ha convencido la palabra de Dios espina es implicada más tajante que espada de doble filo en sí misma es tajante es implicada pero hay que aplicarla la inmensa mayoría de los católicos no aplica la palabra de Dios pueden escuchar el domingo en la misa o en otras circunstancias pero hay que está muy bonito pasó pasaron por las militas el tiempo de Jesús pero no se la aplica y la palabra es para cada momento y para cada persona es para mí es para ti y si no hay más sanaciones yo estoy convencido porque la gente no se aplica la palabra la palabra trae vida hay un canto que dice tu palabra ¿verdad? la vida ¿ustedes lo creen aquí también? a ver cáltenlo tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré la palabra trae vida el caso es que tú la recibas y yo la reciba pero en sí tiene vida porque es Jesucristo la palabra de Jesús que es la vida el camino la verdad la vida cuando aplicamos la palabra de Dios lo tomamos en serio Él actúa Dios actúa Dios sana y sana cantidad de cosas que uno ni se imagina porque no sabemos todavía cuántas cosas amargas hay en el corazón hay personas que tienen el corazón lleno de vinagre y no sabemos ni por qué pero hoy hay ocasiones en la vida que uno ha recibido heridas de muchas maneras y todo eso ha quedado ahí acumulado no está haciendo daño no se impide ser felices no se impide hacer el bien no se impide evitar el mal por eso es tan importante la sanación interior porque ahí sale todo pues nos dice que ahí salen las cosas buenas y las cosas malas salen los adulterios los robos las mentiras y salen también las cosas buenas de la palabra de mar la generosidad el corazón es fundamental y el corazón es el que tiene que cambiar Dios lo promete dice yo voy a darles un corazón de carne lleno del Espíritu y viviréis si reciben si recibimos un corazón de carne lleno del Espíritu Santo tendremos vida si no estamos en la vida